Maneskin se une a una leyenda del rock en Iguanabé y Ouslave. Victoria, Damiano, Thomas y Ethan están trabajando con uno de los nombres más rebeldes y icónicos de la historia de la música, Iggy Pop, quien forma parte del ilustre salón de la fama del rock and roll y quien acaba de recibir un premio Grammy en la trayectoria. como parte de sus colaboraciones más memorables, Iggy Pop ha unido fuerzas con algunos de los más grandes artistas de todos los tiempos en los últimos años, como David Bowie, así como con otras grandes estrellas de la escena musical, que abarcan diferentes géneros, desde Simple Means a Green Day, desde Alice Cooper a New Order, Eruichi Sakamoto y Queens of the Stone Age. Iggy Pop se refirió a la banda italiana del momento así, me voló la cabeza. por su parte, Emma con Anion Eskin es uno de los 13 artistas con más streams en Spotify y más de 2.5 billones de streams en general, en todas las plataformas digitales. Emma con Anion Eskin se refirieron a su colaboración junto a la leyenda rockera fue un gran honor que amara nuestra música y quisiera trabajar con nosotros. fue conmovedor verlo cantar Iguana Bello Uslave en vivo frente a nosotros, fue muy poderoso ver a un artista tan grande siendo tan abierto y amigable. todos crecimos escuchando su música y él nos inspiró a comenzar una banda, es increíble para nosotros que tuviéramos la oportunidad de conocerlo y hacer música juntos. el tema original de Iguana Bello Uslave es parte del álbum teatro Didable.1. el videoclip oficial, que se estrenó en todo el mundo en Youtube el 15 de julio, registró 22 millones de transmisiones en una semana. con su canción Vecin' en el número 1 en la lista top 50 global de Spotify durante 4 semanas, Emma con Anion Eskin, la primera banda italiana en la historia de la música en romper la lista de singles del Reino Unido con dos sencillos al mismo tiempo, ambos en el top 10, acaban de anunciar que su primera gira en estadios deportivos de Italia, está agotada. por eso, la banda añadió una fecha extra, un concierto especial que se celebrará el sábado 9 de julio de 2022 en el Circo Máximo de Roma. acerca de Emma con Anion Eskin. con su sonido crudo, enérgico y distorsionado, Emma con Anion Eskin está llevando el rockroll a la vanguardia de las listas mundiales, mezclándolo perfectamente con los gustos contemporáneos. Victoria, bajista, Damiano, vocalista, Tomás, guitarrista, y Etan, baterista, comenzaron como músicos callejeros actuando en las calles de Roma en 2015 y, solo unos años después, conquistó el mundo, convirtiéndose en una de las bandas de rock más populares de la nueva generación. actualmente es uno de los 15 artistas con más streams en Spotify con más de 2.5 mil millones de streams en total y más de 50.8 millones de streams mensuales. tras el gran éxito obtenido por el álbum Milbaio de Yavita, que fue lanzado el 26 de octubre de 2018, la banda realizó una larga gira por Europa y actuó en los mejores clubes y festivales de Italia, y luego, en el 30 de octubre de 2020, lanzaron su nuevo sencillo Bentanni. Emma con Anion Eskin ganó el 71 grado Festival de Música de Sanremo con su canción Fiti Ebuoni, y luego conquistó el Festival de Eurovisión en Rotterdam, ganando el primer lugar y disfrutando de un éxito notable en todo el mundo, obteniendo en solo unas pocas semanas varios discos de oro y platino en más de 15 los países. su segundo álbum Teatro Dira, Ball. y fue lanzado el 19 de marzo de 2021 y será seguido por una gira con entradas agotadas en estadios deportivos en toda Italia que comenzará en diciembre de 2021, así como por una gira por los festivales de música más importantes de Europa, que está programada para el verano. de 2021 y de 2022. el 15 de julio de 2021, el vídeo de Iguana Bello Uslave se estrenó en todo el mundo en Youtube, superando los 6,7 millones de reproducciones en solo 24 horas, convirtiéndose en una canción de éxito en 67 países y subiendo al número 1 en Youtube Italia. y hasta el puesto 20 en la lista mundial de artistas principales. Emma con Anion Eskin ha batido una serie de récords sin precedentes, alcanzando el número 1 en la lista de los 50 principales mundiales de Spotify con Beijing apostrofe que, junto con Iguana Bello Uslave, rompió la lista de singles del Reino Unido, ambas canciones en el top 10, por lo tanto. convirtiéndose en la primera banda italiana en la historia de la música en romper el Tottenchart del Reino Unido con dos sencillos al mismo tiempo. sigue a Emma con Anion Eskin en sus redes. ig arroba maneskin oficial. fb arroba maneskin oficial. twitter arroba tisis maneskin. Emma con Anion Eskin, sito uficiale.